¡Adiós! 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 Y vas, desde ese jeito Y olhar al vivo Vivo, siempre, vives de ese jeito, de olhar al vivo. Vivo, cuando yo tengo un nariz, para hablar contigo, solo. Oh, 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 oh. Yo te peço minutos, para poder explicar-lhes, quanto te amo. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Si que me odies un poco Parece amable en un fin Y nunca todavía hay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Que el robo me olvidaba De mi vida Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Que el robo me olvidaba De mi vida Ay, ay, ay